Paburiburibupa Recuérdese bien señores, caranga o si es pachanga El ritmo siempre lo lleva, el cuero siempre domina Por eso yo les invito a bailar esta descarga Por eso yo les invito a bailar esta descarga Oye el timbal Oh no, 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 no Oye el timbal Mi timbal, mi timbal, mi timbal te está llamando Oye el timbal Oye la charanga Oye la descarga Oye la pachanga Oye la descarga Esta descarga Esta descarga Esta descarga Esta de bala ¡Gracias! ¡Gracias!